Ay, mi primera vez. ¿Están listos para saber esto? Hola mis manzanitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Jance y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy muy contenta y feliz de estar con ustedes en un nuevo videíto. Hola mis manzanitas, vamos a estar haciendo un video en el cual yo les voy a estar respondiendo preguntas sobre mi primera vez. No esa primera vez, porque ya los conozco y son muy mal pensados. Si no entienden muy bien de lo que les hablo, les cuento que hace unos días les puse una publicación por mi Instagram y por aquí, por la comunidad de YouTube. Donde les decía que me dejaran preguntas sobre primera vez, pero sobre todo en general. Por ejemplo, ¿cuál fue la primera palabra que dijiste? ¿Saben cosas de primera vez? ¿Qué hice por primera vez en la vida? ¡Yay! Me hicieron muchísimas preguntas, así que fui escogiendo más o menos las que se repetían a lo largo de la preguntadera. Así que si quieren ver cómo fueron mis primeras veces en la vida, no se pierden este video y vamos a comenzar. Yo empecé a querer amar, a adorar el maquillaje como alrededor de los 16 o 17 años. Sí, sé que me tardé un poco en eso de maquillarme, pero yo nunca fui así como que, ay, me encanta el maquillaje, no sé qué. Eso de los 16 o 17 años, empecé a ver YouTube, vi a muchos YouTubers de maquillaje que me inspiraron y fue como, yo quiero eso para mi vida. Y así fue como empecé. Es una obsesión, lo amo, lo adoro, tengo un montonazo de maquillaje porque es mi adicción completa. ¿Cuál fue tu primer viaje? Mi primer viaje, así como de ir a otro país, fue cuando me vine a vivir para Estados Unidos y fue hace dos años y un poquito. Sí. ¿Cuál fue tu primer video? Uy, mi pasanita, qué horror. Mi primer video es un video que está súper oculto porque da mucha pena ajena, da mucha pena humana. Yo lo veo y es como... Y fue el video más estúpido de la historia porque el primer video que subí fue un preguntas y respuestas que nadie me preguntó nada. Respondí unas preguntas que me estaba haciendo una amiga. ¿Por qué vas a hacer un video de preguntas y respuestas si nadie sabe quién tú eres? O sea, qué onda con tu vida. ¿Cuándo fue la primera vez que te hiciste pis en la cama? Pues supongo que de bebé, así como muy chiquita. Bueno, chiquita sigo. Supongo que fue así como muy de bebé que todo el mundo se hace pis en la cama. Todo lo hemos hecho. ¿Cómo fue cuando Pollo te besó la primera vez? ¿Por qué me hacen tantas preguntas sobre Pollo? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a contar la historia. ¿El beso fue cómo fue? ¿Cómo fue? Oh, él... Estábamos todos, los amigos míos, los amigos de él, estábamos como sentados así en una cosa que había en la calle, que ahí tú te sentabas. Y todavía no éramos novios, obviamente, no nos habíamos dado ningún beso ni nada, pero él me había dicho que quería hablar conmigo, porque ya ya sabía por dónde venía la cuestión. Y yo muy feliz. Pero bueno, y él me dice que quería hablar conmigo, no sé qué, y ya cuando él llegó ya yo estaba con todo el grupo. Y él llega, saluda a todos, por supuesto, desde el lado mío, no sé qué, nos pusimos a hablar, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo así toda fresca y atrevida me puse así. Y él se viró y me dio un besito. Y después que... Bueno, un besito, no, un besazo intenso y apasionado y caluroso. Y después que me dio el beso, yo le dije, bueno, ¿y qué querías hablar conmigo? Y él me dijo, ya para qué. O sea que el niño iba seguro y dispuesto a darme un besazo. ¿Cuál fue tu primera serie? Esta no la tengo ni qué pensar, me acuerdo perfectamente como si fuera hoy, porque de hecho todavía la sigo viendo. Necesito madurar, pero es que es mi serie favorita para toda, toda la vida. Bueno, que no fue una serie, sino que fue una novela, pero en fin. Fue rebelde, o sea, RBD. Y no sé, esa serie a mí me enseñó tantas cosas en la vida y la amé. ¿Cuándo fue la primera vez que te diste cuenta que querías estar en YouTube? Cuando descubrí el maquillaje, descubrí YouTube y dije, yo quiero esto, quiero hacer maquillaje para que la gente lo vea, para que la gente aprenda lo que yo sabía hacer, no soy una experta. Pero cuando yo vi que el canal como que empezó a crecer de poquito en poquito y fue como, wow, hay gente que me ve y que le gusta lo que yo hago. Y entonces fue como una meta que me tracé a mí misma y dije, quiero esto para mí, quiero llegar lejos, quiero cumplirlo. Y no sé, mis manzana, gracias a ustedes lo estoy logrando y estoy súper contenta por eso. Y entonces, así fue como me di cuenta que quería estar en YouTube a través del maquillaje. Es un poco raro, pero era como que todo junto. Coménteme ahí abajo, Jan, si no estás loca, te entendemos. Porque es que yo no me sé explicar a veces. Pero bueno. ¿Cuándo fue la primera vez que te caíste y te rompiste algo? Nunca me he caído, soy incaíble. Bueno, sí, una vez me caí. ¿Cuándo caí en sus mentiras? No es cierto, me he caído muchas veces y respecto a que si me he roto algo, jamás me he roto un huesito. Gracias a Diosito, nunca me he roto nada y espero que siga así. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue en una tienda de ropita. Ropita. ¿Cuál fue tu primera palabra? Mi primera palabra fue maquillaje. No, no es cierto, es que quería parecer cool. Fui muy poco original. ¿Fue un triste mamá o un triste papá como todos los niños? ¿Cuándo fue tu primer periodo? ¿Cuántos años tenías? Te amo. La primera vez que me bajó yo tenía 9 años. ¿Cuál fue el primer canal de YouTube al que te suscribiste? Fue al canal de Laura Sánchez. Yo la amo. ¿A qué edad tuviste tu primer novio? Manzanitas, una disculpa porque se me borró este clip, pero bueno, mi primer novio fue a los 13 años. Bye, los amo. ¿Cuál fue tu primer tatuaje y a los cuántos años te lo hiciste? Fue a los 18 años, justo el día que cumple 18 años y me hice una nota musical. No se las puedo enseñar porque, bueno, tengo un video hablando sobre mis tatuajes. Si quieres enterarte de dónde tengo ese misterioso tatuaje, ve a ver ese video que te lo voy a dejar en la cajita de información. ¿Cuál fue tu primera mascota? Mi primera mascota fue un pastor verga. Verga. Y era súper, súper lindo. Se llamaba Anthony. Era así como medio rubio, color champaña. Tenía los ojitos... Ay, tengo un pelo. Tenía los ojitos verdes. Estaba súper lindo. Y me duró como unos 45 días nada más. Yo lo cogí bien recién nacidito, bien chiquitito. Y el perrito se enfermó y solo estuve con él 45 días y se murió. Eso me rompió el corazón. Yo me acuerdo que yo quería a Anthony. Pobrecito. Yo estaba como en tercer grado por ahí. Ay, Anthony, donde quiera que estés te extraño. Te amo. ¿Cuándo fue tu primera borrachera? Uf, mi primera borrachera. Pues no, en mi vida no ha habido ninguna borrachera. Jamás en la historia de la humanidad me he emborrachado. De hecho, no me gusta el alcohol y no lo tomo porque no me gusta. Si me gustara supongo que lo hiciera, pero no me gusta. Así que no soy borracha. Lo único que tomo es Coca-Cola. ¿Cuál fue tu primer teléfono? Mi primer teléfono fue un Samsung de por allá, de por la prehistoria. Bueno, ahora es de la prehistoria. En su momento era muy moderno. Era uno así. Yo tenía como 10 años, creo. Y ya el teléfono estaba muy cool en aquel momento. Ahora tú lo tiras y primero se parte la pared que el teléfono. Los teléfonos de antes eran los mejores en cuanto a resistencia. ¿Ustedes piensan lo mismo? Díganme de bajito. ¿A qué edad fue tu primera vez? Mi primera vez. ¿Están listos para saber esto? Bueno, supongo que ya lo sepan porque lo he dicho en varios videos que me lo han preguntado. Y mi primera vez fue a los 14 años. Y sí, a los 14 años. ¿Cuál fue tu primera mejor amiga? Mi primera mejor amiga, estoy muy contenta de decirlo. Sigue siendo mi mejor amiga actualmente. Ella, yo la conocí cuando ella tenía como 2 años. Y yo tenía como 6 o 7. Ella vivía al lado de mi casa. Ella era más niña que yo. Pero no sé por qué siempre yo la quise. Y saben, como que me gustaba cuidarla. Y ya me pasó el tiempo cuando nos fuimos haciendo mayor. Pues nos seguíamos llevando bien y todo eso. Y sigue siendo mi mejor amiga. Y es Nati. Que ustedes la vieron en el tag del exnovio. Así que sí, es mi mejor amiga todavía. Y la amo. ¿Quién fue tu último novio? Esta pregunta no tiene que ver mucho con la temática del video. Pero bueno, se las voy a contestar igualmente. Mi último novio fue Pollo. Es mi ex. No he tenido más novios después de él. Y ya, eso. ¿Cuál fue tu primera foto que subiste en alguna red social? ¿Y cuál red social fue? Te adoro y ansias. La primera red social que tuve fue Facebook. Y la primera foto que subí fue esta. Personitas, ese fue todo el video por hoy. Pero antes de despedirme, les voy a mandar saluditos a las personitas que me mandaron captura de pantalla. Y que ya estaban suscritos a mi canal de vlogs. Que si no están suscritos, se los voy a estar dejando en la cajita de información. Pero bueno, vamos a pasar con los saluditos. Y un saludito bien grande para... Como por todo por hoy, si te gustó este video, por favor no te olvides de regalarme un like. Y muy importante, suscribirte por ahí abajito donde dice suscribirse. Y también suscribirte a mi segundo canal. También ve a seguirme a mi Instagram, que por ahí siempre estoy hablando con ustedes. Los voy a dejar justo por aquí. También prende la campanita de notificaciones para que YouTube no se olvide de avisarte cada vez que yo suba un videito nuevo. Y así llegues muy puntual y seas de los primeros. Los amo mucho y les mando muchos besitos. Bye.